Muy buenas tardes, bienvenidos a trescientos sesenta grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Valcácer, médico, interés, infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, esta semana ha sido un poco movida en cuanto a lo que tiene. La Comisión Dominicana acaba de recibir en este momento un millón cincuenta mil dosis de vacunas justamente para contrarrestar el problema del coronavirus y tratar de minimizar los inconvenientes que este causa, no solamente en el área de salud, sino en el área social, en el área económica. En todos los aspectos de la vida del ser humano, el coronavirus ha venido a trastornar. Y justamente con la llegada de ese millón cincuenta mil dosis. Esperamos seguir reduciendo todavía más la cantidad de casos que se están presentando en el territorio nacional. Otra situación que ha estado sobre el tapete es la prohibición, o por lo menos que se detiene de manera momentánea en muchos países, la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna de AstraZeneca se reconoce que la misma se aplicó aquí en República Dominicana a una población importante de trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras y analistas. En los efectos secundarios, por lo menos que tengamos conocimiento, sí podemos apreciar que la misma en el día de ayer, la asociación, lo que se conoce como el organismo regulador de medicamentos europeos, le dio el visto bueno para que se siga aplicando en población general. Cuando evaluamos esto, nos damos cuenta de que la vacunación supera cualquier tipo de riesgo que la misma pudiera inducir. Si usted quiere saber si es cierto, es simplemente reconocer que en Europa se han vacunado más de diecisiete millones de personas y el vínculo que se ha creado es alrededor de treinta a treinta y cuatro personas que han presentado algún efecto adverso vinculado a la formación de trombos. Cuando en la República Dominicana solamente con una población infectada que está cerca de los doscientos y pico de mil casos, la cantidad de fallecidos ya está cercana a los trescientos, a los tres mil quinientas personas. Así que por tal razón no podemos olvidar que las vacunas van a ser la única solución para poder regresar a lo que es nuestro estilo de vida. Señores, por ahí viene Semana Santa, que es el otro tema que quería tocar y simplemente recordar que si en Semana Santa no seguimos las medidas de distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y tratar de no relajar la mayoría de las recomendaciones de las autoridades, los casos de coronavirus van de nuevo a despegar. Ya vimos que ocurrió esto en días como Navidad, Año Nuevo, el fin de semana largo, San Valentín, Día de Reyes. Cada vez que se genera una agrupación de personas, por cualquier motivo, los casos de coronavirus se disparan. Por ahí viene Semana Santa. Vamos a tratar de guardar la cordura. ¿Por qué? Porque mientras más personas se enferman, mayor cantidad de hospitalizaciones, mayor cantidad de traslados a cuidados intensivos, y eso se traduce muchas veces en pérdida de vida. Así que vamos a tratar de llevar, como dicen por ahí, la fiesta en paz. Y como yo siempre digo, el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya tenemos un año justamente con este proceso en la República Dominicana, y es importante que tratemos de minimizar lo que es la aparición de procesos o de situaciones que lamentar en la República Dominicana. Señores, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, estaremos hablando sobre el tema de trombosis, formación de coágulos. La República Dominicana, así como todo el mundo, se ha visto sacudida cuando surgió esa noticia de que quizás la vacuna de AstraZeneca pudiera asociarse a la formación de coágulos o a la formación de trombos. En este sentido queremos simplemente llamar la atención que estamos invitando a un especialista de la cardiología bastante famosa y reconocida de la República Dominicana, que es la doctora Apure Enrique, con quien estaremos tratando este tema, justamente para que cualquier duda o comentario que usted tenga sobre el mismo pueda ser debatido y pueda dentro de lo posible ser aclarado. Así que ya saben, el tema que tenemos propuesto para la tarde de hoy son trombosis, formación de coágulos, aquí en 360 grados, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, pidiéndole que por favor se queden en sintonía, regresamos en un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo su sintonía. Como habíamos dicho en la introducción del programa, vamos a conversar hoy sobre trombos, vamos a conversar sobre coágulos, y para estos fines tenemos una profesional dominicana destacada en el área de la cardiología, quien es la doctora Apure Enrique, quien es médico cardiólogo que trabaja en el Centro Médico de Cirugía Especializada, conocida como CECIF, y en varios centros de salud más. Doctora Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, un placer que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a hablar un tema súper, súper, súper interesante. Doctora Enrique, usted sabe que se ha puesto muy de moda esto de los trombos, de los coágulos, más que nada porque estamos muy envueltos en el tema del coronavirus. Y el tema, en estos días se ha puesto pedido caliente porque una de las vacunas, específicamente AstraZeneca, se detuvo su aplicación en varios países europeos porque justamente se había vinculado a la formación o a la aparición de coágulos o trombos. En ese sentido, para todas esas personas que tienen dudas, que no entienden bien qué era lo que estaba pasando, la primera pregunta debe ser qué es un coágulo, qué es un trombo, por qué se forman estos fenómenos, doctora. Bueno, vamos a verlo de manera simple. Todo el mundo entiende que cuando usted tiene una herida, hay algo que va y que tapa esa herida. Cuando usted se corta y la sangre cae, usted ve que eso como que se acumula, la verdad, eso que se ha formado es un coágulo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el interior del cuerpo? Cuando usted tiene, por cualquier razón, una lesión en alguna parte, es los mecanismos del cuerpo van a esa área para tratar de repararla y la van a reparar de diferentes maneras. Una de las formas es formando algo que selle eso que ocurrió. Ahora, esa lesión, cuando eso ocurre de manera, vamos a llamarle desproporcionada o porque hay alguna alteración en el cuerpo que favorezca el que eso, en vez de hacer bien porque va a tapar algo, esté en exceso y tapa los vasos, es lo que se llama trombo o coágulo y por eso preocupa mucho, porque si algo es muy grande y tapa un vaso, ya no lo está reparando, sino que lo que está evitando es que la sangre circule adecuadamente por ese vaso y causa mucho daño. Doctor Enrique, la mayoría de la gente cuando habla de trombosis o de trombo de coágulo, generalmente habla de problemas a nivel del cerebro, habla que la gente hizo una trombosis, que hizo un derrame cerebral, una acosación isquemia, pero se pueden formar coágulos y trombos en otras partes del organismo que no tiene que ser solamente en el cerebro, si pudiera darnos algunos ejemplos, por favor. En todas partes, de hecho, cuando usted hace un infarto al corazón, lo que se ha formado es un trombo que trapa las coronarias y entonces usted hace un infarto. Si usted hace un infarto, un trombo que está en las piernas, eso hizo lo que se llama una trombosis venosa profunda. Si usted hace un trombo y va hacia el pulmón, hizo lo que se llama una tromboembolia pulmonar, que es gravísimo. Usted puede tener un trombo a nivel de los ojos, por ejemplo. Usted puede tener un trombo a nivel de la arteria más grande del cuerpo, que es la orca. O sea, que en toda la economía, cuando aparece un trombo y ese trombo ocluye ese vaso, entonces se produce, vamos a llamarle una trombosis, pero es lo que produce mucho daño, que en el caso del corazón es un infarto, en el caso de los pulmones es una embolia pulmonar y eso se llama así mismo también infarto pulmonar. Donde quiera que un trombo ocluye, produce un infarto. ¿Qué es un infarto? Muerte de esa área. Doctor Enríquez, ¿es frecuente este tipo de eventos? Porque llama la atención que en estos países, el hecho de que detuvieran la vacuna por un tiempo, ya el organismo regulador de medicamentos europeos dio el visto bueno y dijo que no había ningún tipo de vínculo entre la vacuna y esta situación, significa que esto es un evento que puede ocurrir con cierta regularidad, que no tiene que estar vinculado a una vacuna, a un medicamento. Entonces, ¿puede ocurrir de manera natural, de manera espontánea, este tipo de situación, por favor? Fíjense, ¿qué pasa cuando hay alteraciones como, por ejemplo, cuando usted está sobrepeso o cuando se le ha dañado la circulación en las piernas, el hecho de que usted tenga colesterol alto, por ejemplo, hay algunas alteraciones que ocurren, que usted tiene normalmente en su sangre, algunas deficiencias, vamos a llamarle así, que hacen, que favorecen el que se formen esos coágulos, esos trombos. Fíjense que hablamos de las embarazadas, las embarazadas por un mecanismo que se produce y unas hormonas que se liberan durante el embarazo, tienen un riesgo más alto. Le dije que cuando usted está sobrepeso, dije que cuando usted tiene alteraciones en la circulación, en las piernas, eso aumenta el riesgo. Cuando usted no se mueve, cuando usted no hace ejercicios, eso hace que, sí, sí, no te rías, que es así. Esa sangre se acumula ahí en las piernas, es como cuando usted tiene una esquina, un agua, como que usted no la barre nunca, ¿qué pasa con eso? Ahí crecen mosquitos, se llena de polvo, de lodo, bueno, pues eso pasa con la sangre que se vuelve melcochosa cuando usted no hace ejercicios. Entonces hay una serie de factores que lo predisponen luego de una cirugía. ¿Por qué luego de una cirugía? Sobre todo lo que son, vamos a llamarle, del ombligo hacia abajo, eso favorece porque usted está de repente en reposo durante muchos ratos sin mover esa sangre que va hacia las piernas. Por las arterias, la sangre va, por las venas, la sangre regresa al corazón. Entonces esas venas que no tienen como tanta fuerza, que no se contraen como las arterias, entonces la sangre se va acumulando y eso favorece el que se forma en coágulos o trombos que luego se desprenden y viajan por toda la economía. De manera muy desinteresada, un grupo de personas nos han enviado unos cuantos vídeos de el sobre el programa del día de hoy. Vamos a pedirle por favor a Edwin que vaya cargando esos vídeos para ir dando respuesta a esas preguntas que ustedes nos han estado enviando en los últimos días. Vamos por favor a pedirle a Edwin, por favor, comienza a subir los vídeos, doctor Enrique, vamos a subir el volumen para que usted pueda dar respuesta a esas inquietudes del público de 360 grados. Hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Edwin, por favor, cuando estés listo, vamos, ahí viene la primera pregunta. Saludos doctores. Mi pregunta va de la mano con relación a quiénes son las personas más propensas a tener un trombo en la República Dominicana y a qué se debe. Doctor Enrique, es lo mismo. ¿Qué personas tienen más riesgo de presentar un coágulo o un trombo? Usted no mencionó el cigarrillo. Hay el cigarrillo, hay el cigarrillo, sí, que es considerado enemigo público número uno. No queremos saber del cigarrillo porque causa muchísimo daño. Aquellas personas que están sobrepeso, aquellas personas luego de una cirugía, aquellas personas que no hacen ejercicio, los que fuman, cuando usted tiene factores de riesgo cardiovasculares, usted hipertenso, usted es diabético, usted tiene colesterol alto, también usted está en riesgo mayor. Si tiene alguna deficiencia de algunas proteínas, que le voy a decir el nombre para que después lo busquen en el internet y le diga que se está muriendo, que es déficit de proteína C y S. Bueno, eso también. Si usted tiene alteraciones en factores de coagulación, bueno, pues hay múltiples factores y el COVID no se puede dejar de mencionar. Realmente hemos aprendido durante todo este año de pandemia cómo una serie de factores que se liberan durante esta infección aumenta la probabilidad de que los pacientes hagan eventos trombóticos y eventos embólicos. Entonces, por eso tenemos muchísimo cuidado, le mandamos a hacer pruebas y si necesita, pues le damos anticoagulantes. Perfecto. Edu, y vamos a ponerle, por favor, la segunda pregunta a la doctora. Doctor, mi pregunta es, ¿qué relación tiene la trombosis con la cardiopatía isquémica? Doctora Enrique, es la trombosis y las personas que tienen problemas de circulación en el corazón, ¿se vinculan a algo? Bueno, como es un solo cuerpo, es uno solito, ¿verdad? Toda la economía puede estar afectada. Entonces, esos mismos factores que hacen que usted haga una trombosis, que lo que se llama un accidente isquémico o un derrame cerebral, son los mismos factores que hacen que usted haga un infarto al corazón y que su corazón se tape, porque hay un trombo que va y que tapa esa arteria, esas coronarias, y le produce un infarto. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, el hecho de que usted tenga cardiopatía isquémica significa que no se han controlado adecuadamente los factores de riesgo y que ellos han ido ocluyendo las arterias y por eso usted puede tener eventos trombóticos en cualquier parte de del cuerpo o de la economía, como decimos. Perfecto, vamos a pedirle a Abby, por favor, colocar la próxima pregunta, por favor. Doctor, el tema de los trombos, eso nada más le pasa a las personas obesas. Doctor. Doctor Enrique, que si solamente son los gordos. No. No. No, no. Ya usted escuchó, usted ha mencionado mucho la obesidad y la gente que no hace ejercicio, ahora me siento ya acomplejado. Vamos a ver. ¿Por qué? Pero no será por gordo que tú te sientes acomplejado, ¿verdad que no? Un hombre que da envidia todo el tiempo, planito, así, Dios mío, ¿eh? No, no solamente. No, no solamente son las personas que están sobrepesos, no los obesos. Ya he mencionado que hay múltiples factores de riesgo. Es verdad que cuando tú estás sobrepeso, pues eso aumenta la probabilidad, pero no solamente son ellos. Perfecto, vamos a pedirle por favor a Edwin que siga colocando las preguntas doctor. Doctor, un estén puede causar un trombo. Doctora, que si un estén, esas cosas que le están colocando a la gente cuando le hacen cateterismo, se puede asociar a que las personas tengan un trombo, doctor. Bueno, ¿qué pasa con los esténs? Eso es un cuerpo extraño que nosotros colocamos, digo nosotros los cardiólogos, pero los hemodinamistas van a cateterismo para mantener la arteria abierta cuando usted tiene oclusión de las coronarias. Al ser un cuerpo extraño, hay medicamentos que nosotros damos para evitar que se activen una serie de factores que forman un trombo y tapan el estén. Y si se forma un trombo, se forma rápido y tape el estén, entonces eso es una catástrofe porque eso es un infarto igual, se ocluyó la arteria, o sea que sí, si uno deja los medicamentos que evitan que se formen esos trombos luego de un estén, sí se van a formar y es generado por la misma reacción del cuerpo a este dispositivo que hemos puesto. Perfecto, vamos por favor a decirle Adwin que coloque la última pregunta antes de ir a la segunda pausa y cuando regresemos estaremos colocando los teléfonos de la doctora Pura Enrique para aquellas personas que tengan algún tipo de consulta o duda sobre cardiología y sobre todo sobre coagulos en una época como esta en el cual junto con el cuco, los trombos han sido esas cosas que más miedo nos están metiendo. Adwin, por favor, vamos a colocar la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, doctores. Yo tengo una duda, ¿cuál es la relación existente entre los anticonceptivos y la trombosis como efecto adverso? Muchas gracias de antemano. Doctor Enrique, los anticonceptivos, esas pastillas para evitar salir embarazada que todas las mujeres con regularidad, ¿se pueden asociar a coagulos realmente como pregúntese joven? Sí, señor, sí, y de hecho son de los, de las preguntas que hacemos habitualmente a las mujeres sobre si están tomando los anticonceptivos porque, vamos a decirlo así, las sustancias que están contenidas en los anticonceptivos pueden favorecer, junto con otros factores, no vayan ahora a dejar los anticonceptivos que entonces vamos a tener muchísimo problema. No, 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 oigan, junto con otros factores favorece el que se formen trombos y se considera un factor de riesgo, pero eso no significa que todo el que esté tomando anticonceptivos va a tener un trombo, no, los médicos evaluamos adecuadamente y de hecho le decimos, mira, puedes tomarlo porque tu riesgo realmente es bajo, o decimos, no, en tu caso no lo puedes tomar porque el riesgo de que tengas un trombo es alto. Doctor Enrique, las mujeres que tienen varices pueden utilizar los anticonceptivos sin ningún tipo de problema, o usted como carióloga lo contraindica. Mira, va a depender, va a depender de cuál sea el nivel, vamos a decir así, de insuficiencia vascular que tenga, pero evidentemente si unimos que tienes insuficiencia vascular y está llena de varices y estás tomando anticonceptivos, bueno, vamos sumando puntos para que puedas hacer un evento de este tipo, pero no se contraindica de manera absoluta. Excelente, señores, estamos conversando con la doctora Pura Enrique, que es médico cardióloga, con quien estamos tratando el tema sobre trombos y coágulos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, al regreso vamos a seguir colocando las preguntas que tan efectivamente nos han enviado, así que ya sabes, es el tema de hoy, estaremos colocando también los teléfonos de la doctora Pura Enrique, por si alguien tiene algún tipo de dudas, se pueda comunicar con ella en su consultorio, o simplemente la tenga como médico de cabecera. Regresamos un momentito, espérenos aquí en 360 grados. Gracias por promuevecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista y infectóloga, agradeciendo su sintonía como cada viernes, conversando en la tarde de hoy con la doctora Pura Enrique, con quien estaremos conversando, o tratando el tema de coágulos o tronos. Estaremos colocando el teléfono a la doctora Enrique, como hemos dicho, para que hagan su cita con ella, en caso que necesiten una cardióloga, o tengan un problema de coagulación. También la doctora Enrique participó en nuestras redes sociales, como Dere, Héctor Balcácer, que son nuestras redes sociales, nos envió un artículo bastante interesante, un post que colocamos sobre Dímero D y embarazo, porque vimos en algún momento del proceso de la pandemia, muchas mujeres en estado de gestación, que tenían un dímero de elevado, y casi todas, la referimos a la doctora Enrique, para que la misma le diera seguimiento por ese problema de coagulación, ya que durante el embarazo hay muchos medicamentos que no pueden utilizarse. Doctora Enrique, hay personas que tienen miedo, sobre todo para la medicación, de los problemas de trombosis. El problema con los anticoagulantes en este momento, y vi que usted colocó un comunicado, ya que muchas personas que querían aplicarse la vacuna del coronavirus, le decían que si estaban tomando anticoagulante, no podían vacunarse. ¿Es cierto que las personas tomando anticoagulante, usted como cardióloga, no se pueden aplicar la vacuna del coronavirus, doctora? Para nada, al contrario. Lo único es que debe comunicarse con su médico para tomar la precaución debida al momento de colocar la vacuna. ¿Cuál ha sido mi recomendación? A mis pacientes al momento de llamarme o al que me pregunta. Usted está tomando anticoagulantes, eso es, por ejemplo, medicamentos como Apitzaban, Rivarotzaban, Edotzaban, que son anticoagulantes de última generación. Si yo me voy a colocar la vacuna mañana, hoy no lo tomo, me coloco la vacuna y al día siguiente reinicio los anticoagulantes. Si usted está tomando warfarina, la warfarina, sí, que es un anticoagulante diferente, debo suspenderla por lo menos tres días antes y luego al día siguiente de la vacuna, entonces la comienzo de nuevo. Lapirina, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelol, no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios y usted se puede poner su vacuna aunque se lo esté tomando, eso no tiene absolutamente nada que ver. Además, la huechiquitica, eso usted no va a sangrar porque le pongan tomando antiagregantes plaquetarios, o sea, que no es necesario suspenderlos, los antiagregantes plaquetarios. Ya eso lo habíamos dicho en otras ocasiones, pero ahora lo acaba de decir una cardióloga, la doctora, usted está tomando aspirina o algún tipo de medicamento, póngase su vacuna, no utilice eso de excusa, así que póngase su vacuna del coronavirus, que eso no tenga ningún tipo de problema y eso también va para las personas que son los encargados de aplicarlo, que mucha gente tenía miedo y si alguien decía que estaba tomando aspirina, no le estaban colocando la vacuna, así que ya saben, no es una contraindicación para que se aplique la misma doctora por Enrique. Hay dos tipos de anticoagulantes, por vía oral e inyectado. ¿Existe algún tipo de diferencia, alguno mejor que el otro para algún paciente o simplemente tienen indicaciones diferentes? Bueno, tienen indicaciones distintas, vamos a decirlo así. Vía oral siempre uno dice que es mejor porque se evita el dolor del bullón, pero hay personas que tienen situaciones que, por ejemplo, los que son vía oral no los pueden tomar. Pongo un ejemplo, las embarazadas. Esos medicamentos que disponemos oral no lo pueden tomar porque esos alteran lo que es, vamos a decir así, el buen crecimiento del bebé, que es su formación. Pero tienen indicaciones precisas, los médicos sabemos la dosis que debemos dar y ajustar según la situación y la condición, según el tiempo que sea necesario darla porque el tiempo varía. O sea, que vamos a decirlo, tienen indicaciones distintas y va a depender de una serie de factores, si su niñón está bueno o no, si la edad que usted tenga, por ejemplo, con las personas que son mayorcitas, pues uno tiene mayor precaución al momento de utilizar anticoagulantes, o sea, que va a depender de una serie de factores para uno decidir cuál usar en cada caso. Excelente, o sea, que son igual de buenos, solamente que va a depender de qué caso en particular nos atañe con usted como paciente. Vamos a pedirle por favor a Edwin que vaya colocando el video que sigue, por favor, agradeciendo nueva vez a aquellas personas que nos han enviado sus preguntas a través de redes sociales, ahí viene el video. Saludos, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que tener los pies un poco más levantados o sobre una almohada cuando nos operan de alguna dolencia? Gracias. Dora Pura, eso es verdad, cuando la gente lo operan, le ponen email y le levantan los pies, buen dominicano, ¿por qué razón? Bueno, a usted le han hecho una cirugía, usted está en reposo. Al principio de la entrevista comenté que la sangre sale, ¿verdad? Del corazón, arterias, va hacia las piernas, pero cuando regresa de las piernas vienen por venas. Cuando va por arterias hay, es como si se estuviera contrayendo las venas, lo que tienen es válvulas. Cuando usted está en reposo, esa y usted levanta un poquito las piernas, esa sangre de las piernas va mejor. Eso no hay que ser ni siquiera científico de la NASA. Fíjense, a ver, usted levanta las piernas, la levanta un poquito y la sangre hacia el corazón va a ir, vamos a decirlo así, va a viajar con mayor facilidad. ¿Qué es lo que se anda buscando? Precisamente, pues, mejorar ese flujo de sangre hacia el corazón de las piernas, le ponemos medias para que compriman y para evitar que se formen coágulos en las piernas por usted estar en reposito después de haberse operado. Excelente, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Edwin, por favor. Vamos a pasar inmediatamente para así, de esa manera, ir dando respuesta a la mayor cantidad. Buenas, doctores, ¿cómo yo puedo prevenir las trombos? Doctor Enrique, ¿cómo se pueden prevenir los trombos? Yo la vi bastante joven, por lo que uno siempre dice que es juventud divino tesoro, el hacer ejercicios, claro, juventud divino tesoro, el hacer ejercicios, es la mejor forma de mantener el sistema cardiovascular, evitar el cigarrillo, cero, no uno, ni un chin, ni nada, sino evitar. Ups, señores, hemos perdido a la doctora Pura Enriquez, por alguna razón acaba de perder la conexión, pero la doctora Pura Enriquez estaba hablando justamente de cosas que ya había mencionado, una dieta adecuada y balanceada, tratar justamente de hacer ejercicio, porque eso estimula, como decía ella, el retorno de sangre. Edwin, vamos a seguir colocando las preguntas que nos han enviado, en lo que la doctora Pura Enriquez vuelve y se desconecta, por favor. Vamos a pasar a la próxima pregunta. Buenas tardes, doctores. Yo quisiera saber, ¿qué riesgos conlleva la aparición de trombos luego de una cirugía? Señores, ustedes saben que cuando una persona se somete a una cirugía, como decía la doctora Pura Enriquez, dura mucho tiempo en camada. Doctora Enriquez regresó con nosotros, pero ya yo voy a terminar de responder esta pregunta. Como decía la doctora Enriquez, el durar demasiado tiempo en cama tiende a favorecer la formación de cuadros o trombos porque no hay movilidad de las piernas. Entonces, por tal razón, cuando usted dura mucho tiempo sin moverse, usted va a tener mayor probabilidad de presentar algún tipo de coágulo o algún tipo de trombos. Vamos a pedir, por favor, que coloques la próxima pregunta, por favor, al aire. Ahora que ya la doctora Pura Enriquez regresó con nosotros. Este es el problema del programa en vivo. Aquí estoy. Vamos a colocar la siguiente pregunta. Buenas, doctores. Me gustaría saber cuáles medicamentos son buenos para tratar la trombosis y si hay algún medicamento que puede agravar la trombosis. Gracias. Doctor Enriquez, ya hemos mencionado los medicamentos. Son anticoagulantes urales inyectables, pero ella dijo algo muy interesante y es si existe algún medicamento o existe algún tipo de sustancia que pudiera no usarse cuando alguien tiene problemas de trombosis. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas renal, le dicen no consuma mucho líquido. Cuando alguien tiene problemas de úlcera, no consuma cítrico. Pero las personas que tienen problemas de formación de coágulos o trombos, ¿tienen que limitar algo en la dieta, en la alimentación? ¿Existe algún tipo de contraindicación a algo, doctora? Mira qué interesante. Gracias a esa persona que empieza. Sí, la verdad que hay elementos, hay sustancias que dependiendo de cuál sea la razón por la cual se han formado los trombos. Hay medicamentos que, no vamos a decir así, que favorecen la formación de trombos, pero que pudieran aumentar la probabilidad. Por ejemplo, aquellas personas que tienen mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre, léase, que decimos, yo tengo muchísima sangre y yo dono. Esos, esas personas que tienen hemoglobinas muy elevadas, esa sangre es como si fuera una melcocha y eso puede favorecer la formación de coágulos o de trombos. Si me preguntas sobre algún alimento que uno diga que no se debe de usar porque favorece la formación de trombos, yo no me acuerdo de ninguno. ¿Tú sabes alguno que favorezca la formación de trombos? ¿Algún alimento? No, simplemente lo que usted decía, de que las personas que posiblemente no consuman muchas grasas, que era lo que usted decía, quizás una dieta. Bueno, las grasas, pero qué bueno, sí, pero así como que uno diga, no debe comer piña. No, eso, eso no. Eso, no, no ocurre en ese sentido. No ocurre en ese sentido. No, excelente, porque usted sabe que la gente le dice no coma huevo, no toma carne de cerdo, le dicen de una vez, pero ese tipo de cosas son creencias, así que usted puede comer de todo. Eso es una situación habitual. Vamos a pedirle a Edwin, por favor, que coloque la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Los trombosis siempre son mortales. Muchas gracias. Doctor Enrique, que sea el que le da una trombosis que muere, porque ese es el problema. Este artículo y esta alerta sobre la vacuna y la formación de trombos. La gente piensa ahora que si le da una trombosis se va a morir. Se va a morir, no. No, 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 en absoluto. Hay trombosis asimismo que son muy pequeñas y que ocurren, ocluyen, desaparecen los mecanismos normales del cuerpo, las eliminan, le damos anticoagulantes y desaparecen. Pero es evidente que es cuando la trombosis es grande, muy grande. Sí, eso puede dar al traste con la vida. Fíjense que no han hablado de aumento de mortalidad. Fueron a investigar porque encontraron que habían como varias personas, como 10 de 10 millones en medicina, eso es nada, que habían tenido fenómenos trombóticos, pero no era que habían fallecido. Entonces realmente no. El hecho de que te da una trombosis, eso no es una señal de que ya se acabó tu vida, pero evidentemente causa muchas dificultades y te puedes enfermar de manera prolongada, por lo que tratamos de que eso no ocurra. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es la relación que existe entre los viajes largos y los trombos. Doctora Pura Enrique, algo que se ve con mucha regularidad es lo que nos dice, levántese, camine, mueva las piernas de manera circular, los viajes y la aparición. Así mismo, que resulta que te vas a un viaje de ocho horas, nueve horas o más, ¿verdad? y esas piernas todo el tiempo en una misma posición, con la circulación como quien dice detenida, y a eso le aunas factores de riesgo, eso estás jugándote un número perfecto para hacer un trombo. ¿Significa que solamente pasa lo que tienen factores de riesgo? No. No. Aquellas personas, aquellas personas que puedes no tener nada, ningún antecedente, ser una persona joven, pero te pasaste un viaje completo sin moverte, sin pararte, sin ir al baño, acostado ahí en ese quinita, en ese, en esos sillones que era ahí estrechito, estrechito, eso aumenta la probabilidad de que hagas un trombo. Entonces, por eso, planteamos que todo el que va a un viaje largo debe moverse, debe mover las piernas, hacerlo circular, levantarse, darse una vuelta, ir al baño, caminar por el avión, para que la circulación se active y reduzca la posibilidad de que formen un trombo. Por aquí, las personas que se inyectan en un anticoagulante antes de irse de viaje, o se toman una aspirina, ¿sería una recomendación de tu parte que hagan ese tipo de cosas para disminuir la formación de coagulantes? ¿Realmente está demostrado esto? La aspirina no, la aspirina no, pero cuando las personas vienen a las evaluaciones, debe ser siempre por indicación médica, por favor, nosotros indicamos anticoagulantes a los pacientes, personas que son de muy alto riesgo, que van a hacer viajes largos, le indicamos anticoagulantes inyectados para que se lo pongan previo al viaje, ese mismo día, y cuando regresan, que van a hacer ese viaje así prolongado, entonces otra vez le ponemos, le indicamos, le hacemos la indicación de que se inyecta el anticoagulante. Excelente, vamos a pedirle a Edu que por favor coloque la última pregunta, de nuevo agradeciendo a todas las personas. Buenas doctor, tomar aspirina después de cierta edad es una recomendación para evitar las trompas. Gracias. Puede que tomas una aspirina una vez al día, independientemente de que tu médico te la haya indicado o no, porque tú te levantaste un día porque te vas a tomar una aspirina. Cuéntame. Señores, no, en prevención primaria, prevención primaria significa que a ti nunca te ha dado nada, que no tienes ningún problema, que yo estoy evitando que hagas algo, no está indicado la aspirina, menos que tú seas de muy alto riesgo. Y muy alto riesgo significa el paciente diabético que además es hipertenso, que tiene colesterol alto, pero si no, no hay indicación de tomar aspirina. La aspirina aumenta el riesgo de sangrados. Entonces, sangrado gastrointestinal, ¿para qué arriesgarse a tener un sangrado que lo va a mandar al hospital? Si usted no tiene razón para tomarse la aspirina, no se la tome, eso es una indicación precisa de su médico. Señores, hemos estado conversando la tarde hoy con la doctora Pura Enrique, quien es médico cardióloga del Centro de Psicología y Especialidades. Hemos estado colocando el teléfono de la doctora Enrique en estos últimos segmentos para aquellas personas que tengan algún tipo de duda o necesitan una cardióloga. La doctora Enrique es una profesional bastante dedicada y capaz. Doctora Enrique, muchas gracias por acompañarnos y agradecer a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Recuerden que este programa es en vivo, por eso tantas cosas pasan como ustedes vieron. Pero lo más interesante de todo es que Edwin se encarga de cortar esos pedazos chuecos y subirla a la red. Podemos buscarlo en 360 grados con Oscar Medina, generalmente eso de las 7, 30, 8 de la noche ya es más colgado este programa en YouTube. Señores, ya saben, el próximo viernes tenemos otro tema también, conversando un tema de salud. Héctor Balcán, el médico interés infectólogo, se despide agradeciendo su sintonía y ya saben, el próximo viernes los quiero ver. Gracias.